Música Tan solo vivo, tan lleno de ilusiones Música Tan solo vivo, con tan terribles penas Música He de quererte de amar, aunque me hay entre cadenas Música Yo te de seguir amando, y hasta no mirarte el fin Música Ay si de mi estas vedada Música Música O te tienen sumergida Música Con separarme de ti Música Se te acabaran las penas Música Te de quererte de amar, aunque me hay entre cadenas Música Yo te de seguir amando, y hasta el no mirarte el fin Música 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 O te tienen sumergida Música 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 Se te acabaran las penas Música 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 Yo te de seguir amando, y hasta el no mirarte el fin Música 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 Música